Tenemos que comunicarnos inmediatamente con Camila Zapata, que ella se encuentra en San Juan del Urigancho y nos reporta desde un penoso lugar en realidad, el velorio de Néstor Estián Caspacheres, un anciano que falleció hace poco luego de una larga agonía. Él intentó defender a una mujer de su agresor, de su pareja, y este le propinó un golpe en la cabeza con un heladillo. Camila, adelante. Compañeras, así es, hemos llegado justamente hasta la vivienda de la familia Ciancas. Aquí vamos a poder conversar con sus familiares, pues porque estamos en el velorio, lamentable velorio, luego de que Néstor Ciancas, este anciano, protegiera, defendiera y ayudara a una mujer que estaba siendo agredida. Ya lo decían ustedes, el agresor, identificado como José Manuel Laura Castro, está detenido, pero de todos modos ha causado un homicidio y producto pues de que un señor intentó defender a una mujer. Ya sabemos cómo está la coyuntura en estos momentos y seguimos viendo pues que lamentablemente no hay arreglo ante esta situación. Tan solo a una cuadra de esta vivienda fue que sucedieron estos hechos. Con un ladrillo, este sujeto le propinó tres golpes a Néstor Ciancas de 86 años y luego pues de dos meses en el hospital Almenara, él ha fallecido. Estamos aquí con uno de sus hijos, el señor José. ¿Qué es lo que va a proceder para la familia? Me comentaba que el día de mañana se van a acercar para cambiar la denuncia. ¿Qué es lo que va a proceder en estos momentos? Mire, el agresor en estos momentos está detenido en el penal de Lurigancho. Ayer hemos conversado con el abogado de la familia, mañana nos acercamos al módulo y cambiar el tenor. Esto ya no es intento de homicidio, esto ya es homicidio. Lamentablemente mi padre falleció tras dos meses de sufrimiento y ahorita está descansando en paz. Mañana nos acercaremos a primera hora y tendrá que el juez ya determinar y llamar lo más pronto posible para que se realice el juicio correspondiente. ¿La familia de este agresor se ha comunicado con ustedes? ¿Les han, digamos, pedido disculpas por estos hechos o absolutamente nada? No, hasta la fecha ninguno de ellos se ha acercado, como dice usted, a pedir disculpas. Nadie, nadie, nadie. En cuanto a las investigaciones, ¿ya se ha determinado...? Sí, compañeras, vamos a escucharlas, vamos a escuchar a las compañeras. Sí, en ese sentido, Claudia Olivera, que fue la mujer a la que su padre, el señor Néstor, intentó proteger, ¿ella ha demostrado apoyo hacia ustedes para testificar en contra de su pareja o tampoco saben nada de ella? Bueno, en la manifestación que se rindió, digamos, ante el fiscal, ella ha determinado de que el sujeto, quien era su pareja, actuó, digamos, con conciencia. Ajá. En ese aspecto, ella nos va a apoyar, digamos, cuando se realice el juicio penal. Claro, señor José, porque de lo que nos estaba contando Camila, no es que este sujeto le haya lanzado el ladrillo. Él toma el ladrillo y con el ladrillo golpea directamente a su padre hasta en tres oportunidades y es allí en el que le causa este traumatismo que lamentablemente lo lleva a la muerte. Es decir, ha habido una intención criminal por parte de este sujeto para hacerle este grave daño a su padre. Usted lo ha dicho, él tenía conocimiento, de hecho, de lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo, ¿ya? Y lamentablemente va a tener que pagar, va a tener que pagar lo que hizo. Esperemos que sea así. Las investigaciones del caso, en este sentido, están progresando. ¿Qué es lo que la policía ha podido decirles? Mire, este sujeto fue detenido por los vecinos en el hecho. La policía ya tiene conocimiento cómo actuó, lo actuó con bastante conocimiento, entonces ya el juez debe determinar. Ya las investigaciones que se han realizado determinaron de que él sabía lo que hacía, sabía lo que estaba haciendo, por eso intentó escapar, es por eso que los vecinos lo detuvieron y en este momento está preso. ¿Se conoce qué es lo que él ha declarado? En todo caso, ha, digamos, aceptado este homicidio, bueno, en ese momento no lo era, pero ¿ha aceptado su culpa? Bueno, hasta ahora no, hasta ahora no. Versiones de sus representantes, en su debido momento, una de sus abogadas dijo que él estaba en estado etílico, mentira. Después estaba determinando de que él estaba haciendo tratado psiquiátricamente en el hospital Emilio Valdizán. Bueno, la familia puede decir muchas cosas. En mi caso, como hijo, porque yo estuve presente en ese momento cuando recogí el cuerpo de mi padre, él tenía conocimiento de hecho, porque cuando yo lo miré a la cara, él se mataba de risa y movía la cabeza como diciéndome, lo hice, ¿qué vas a hacer? ¿Pero hay testigos? ¿Hay testigos del momento? Sí, compañeras. ¿Hay testigos del momento? ¿Hay personas que pueden ayudar a la causa? Sí. Ah, claro. Hay dos testigos oculares de los hechos, que ya dieron, digamos, su comparecencia ante el fiscal. Ahora, señor. Más, más aún la pareja que lo denunció públicamente porque ella estuvo al frente de todos los hechos. Bien, bien, señor José, muchísimas gracias. Vamos a estar a la expectativa, entonces, de cómo la justicia va a resolver este caso. Están todos los elementos para que finalmente este sujeto, José Manuel Laura Castro, pague por lo que ha hecho, por haber ocasionado la muerte de su padre. Camila, muchísimas gracias también por la información. 8 y 40.